Para seguir adelante, para seguir adelante porque lo que necesita es justicia, justicia necesita, justicia para Dios. Él solamente me dijo todos los jóvenes, todos los jóvenes. Gracias, señora. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Esperemos un milagro, compañeros. Bien, Angie, gracias por el testimonio. A ver si podemos volver a colocar los números de ayuda para la señora porque realmente lo necesitan 600 soles diarios que vienen gastando. En tanto, estamos mostrando nuestras ventanas informativas porque seguimos en vivo en la Policía Nacional donde vienen dando los descargos. Hay más jóvenes heridos también con el rostro desfigurado. Y Paco, hay que mencionar la teoría de la policía. Lo que están diciendo ellos es que utilizan perdigones de goma y que no son los que han utilizado los perdigones de metal o de plomo, como se han dicho, que han terminado hiriendo a los heridos. Pero la pregunta cae de madura aquí. Entonces, ¿qué está deslizando? ¿Que entre los mismos manifestantes se comenzaron a disparar? ¿Que entre ellos mismos se comenzaron a atacar? Es lo que tiene que responder la Policía Nacional y es importante también que digan quién dio la orden. Al volver, vamos a continuar escuchando el descargo del general PNP, Víctor Zanabria. Además, Candy Quispe, como pueden ver en imágenes, estará con Gianfranco Cabrera, quien ha resultado terriblemente herido tras estos días de manifestaciones.